Hola, hola, yo soy María Fernanda y tengo el reto de contarte lo mejor de cada día de los Juegos para Centroamericanos en Managua 2018 en un minuto durante una semana. En esta ciudad nicaragüense está reunida la élite del deporte paralímpico del Istmo y desde ya le estamos haciendo porras a nuestra representación TICA. La delegación de Costa Rica está conformada por 78 personas, así que tenemos muchas historias que conocer. Esta es la segunda vez que se realizan estas justas. La primera edición de los Juegos para Centroamericanos se realizó en nuestro país, en la ciudad de San José, en el 2013. En esta ocasión, Nexus se trae todos los detalles de lo que ocurre acá en Nicaragua y además aprovechamos para conocer más sobre el deporte paralímpico. ¿Qué adaptaciones se realizan a los deportes convencionales? ¿Cuáles son algunos deportes que nacieron para su práctica por personas con discapacidad? ¿Qué es eso de las categorías de los atletas en deporte paralímpico? Bueno, tenemos un montón de información súper interesante, así que mantente atento a nuestras redes sociales y apúntate a la inclusión. Hasta mañana.